¿Qué? Vale, que me ha salto un anuncio. En mi propio directo me ha salto un anuncio. Como viene siendo habitual. Qué extraño. En mi propio directo me ha salto un anuncio. Oh, Dios mío, poder echar el teclo para adelante. Y no tendría que estar por aquí cargando con el micrófono. Oh, Dios mío, qué gustos. Qué gustoso. Qué música muy francesa, ¿no? Sí. 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 No sé si hay alguna cosa por aquí cambiar en opciones, yo lo tengo así puesto. No sé si la resolución implica algo que esté 1920-1080. 3080, no sé si es top. Yo no veo ninguna diferencia, es decir... ¿Vosotros lo veis mejor? Yo no veo nada. Yo lo veo igual de fluido. Bueno, si no te gustan los juegos de rancho, no te va a parecer un gran juego. Lo que es lo mejor que los juegos de granja. A ver, lo que me veo en los juegos de granja no es que me apasionen, no me gustan, me parecen divertidos. Pero tampoco es que digas, uh, me apasiona. Hasta que parta la pez. A ver, tampoco es eso, creo que lo vamos a dejar... Ah, mira, si de hecho no me deja ni cambiarlo, ¿no? Aplicar. Bueno, a ver... No sé, no, ni me deja cambiarlo, se queda en 1920, no permite cambiar. De hecho, no sé ni el ratón, igual deberíamos poner el ratón para esta serie. Bueno, aquí sí que tiene sentido poner el captura de cursor, pero bueno. Ahí está. Bienvenido, Inc. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? O sea, tenéis a Giuseppe Ranchero del Norte, que sabéis bien, correcto, dos, correcto, 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 ¿qué? Es normal, ¿qué? No, no, si lo he intentado poner, pero no me deja, es decir, creo que es porque la pantalla a mí no es más de este tamaño. Así que vamos allá, vamos a empezar, nuevo juego. No, no sé, juego en el nombre 1. No me voy a amar Twitch. No me cansó. Selección icono para guardar. ¡Ay, qué monos! ¡Ay, qué monos son todos los slimes! Y esta mierda. Vamos a cogerle slime básico. Oye, ¿no está culeable la prota? Eh, un poco sí. Selecciona el modo de juego. Aventura. Vive una vida de ranchero de slimes y explora las maravillas de la lejana pradera tu paso. Casual. Una versión relajada del modo aventura sin ninguna amenaza de los slimes alquitarrr... 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 ¿Qué ha pasado aquí? Alquitarrr... Acelerado. Una carga contra el ojo para tener tantos newbacks como sea posible. Vamos a coger aventura. Vamos allá. La altura de esta año es un poco mal, pero se puede entender. Sí, sí, a ver, me imagino que será un poco traducción Google. A mil años de luz de distancia de la Tierra, en un planeta conocido como la lejana, lejana pradera, Beatrix Laveau, francesa, me cago en la puta, tenía que ser Tenido su primer día como rancheo de slimes Francesa, puerto, ¿se escucha bien el juego? ¿Se me escucha muy bien? ¿Se escucha alto? ¿Se escucha abajo? ¿Cómo se escucha el juego? El kit run no es un fallo Yo diría que sí, ¿no? O está así bien hecho Bienvenido cero, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Buenas Moverse Perfecto Ponte Me cago en la madre que lo espario Yo he hecho tortilla francesa Ponte a hacerlo Barra espacedera, pulsa Mayus Para trotar Pulsa todo en derecho Y una Slim Rose, está científicamente comprobado Porque su tono leía de corales y color de la alegría Perfecto Gracias por ordenarnos el juego, José ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Vaca aspirante Una tanque Deja aquí un chorro de sangre ¿Por qué? Se llama la voz Ah, igual tengo que meter más Tú, en aquí ¡Hola! Uy Igual he tirado un poco lejos Dios El manchón de sangre que le he dejado aquí al pollo Pollito Tan pequeño suave que me saqué esta vaina No me lo veis Cos ¿Qué has hecho? Decirme que la fruta es francesa Hombre Apallido tiene Adquiriste comida deliciosa La comida como una fruta, verdura o pollo Se da para alimentar Slime Sin te dispara el comido en Slime rosa Esos comen cualquier cosa ¿Cómo es eso? Creo que los problemas han sido tontos ¿Qué es lo que quieres ver? Los Slime Me han sido tontos ¿Igual se lo tengo que darle directamente? No, que me ha sido tonto el Slime Tiene pocos lejos Solo se comen los pueblos Ah, vale Solo se comen los pueblos crecidos Toma Vale ¡Dios! Adquiriste un Slime Salvaje Se ha comido la gallina Pero... ¡Fuat! Enfílate al Mercado Port Para liquidar tus Plorts Plorts Toma Plorts Me ha dado Once monedas Perfecto Vale Al Enter puedes ver la Slimperia Mírala muy a menudo No me deja Les ocurren los puntos básicos ¿Recuerda? A lo mejor me he convertido en ranchero profesional Y experimentar El que no le diga no gana Muy bien Y ahora ya puedo... Ah, con... Al Enter no a Skype Sí, eso le voy a decir Ahí, vale Es la Impedia Controles básicos Bienvenido, Leo ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ah, estoy feca No te preocupes Slimes Slim rosa Dieta Frutas Verduras Carne Favorito Ninguno Los Slime rosa Son los lemas comunes Que se encuentra Lejana Lejana Son alegres Dóciles Y los más sencillos De todos los slimes En el rancho Un es lembrosa Comerá cualquier cosa Que le pongas enfrente Aunque no tiene una comida favorita Y sus pros Son los menos valios De todos los slimes O sea, son una mierda ¿Qué tal? Es que... Por fin pude conseguir algo A ver, te lo quito temporalmente Pero... Pero es de ahí Sabes que te lo voy a acabar devolviendo No sé si lo sabes Porque es que no sé Cómo se hace esto ¿Un bip? No sé ¿Un bip? A ver Sí, ya, vale Y ahora ¿Y qué es lo que querías comprobar? Vale, ya Pero me hace ilusión Pero no entiendo Que te hace ilusión De esto, vale Es que los slimes Creo que se pueden plantar ¿No? ¿Para qué es? Pulso para activar Tezcateo se ha unido A los seguidores Del bloque de Césped Maravilloso Maravilloso Vale Jardín A ver si compara Ah, mira Tengo para comprar Pues compro Vale, ¿cómo...? ¿Qué? Eso es una carta Que yo tengo Para crear Vips Se ha desvipeado Para poder usar La carta de los vips Maravilloso Me sacaron un bip Para conseguir vips ¿Sí? ¿Sabes? Igual Me gustaría mirar una cosa En controles Opciones Entrada ¿Dónde está Correr Trotar ¿Puedo ponerlo aquí? Ahí está Mucho mejor Vale Mucho mejor Si lo tengo puesto Aquí en el... La gruta No puedo comprarla Mucho mejor Si lo tengo puesto En el botón del teclado O sea, del ratón Así no tengo que andar Pulsando más teclas Sin necesidad Y romperme los dedos ¡Pollito! Slimes Arrecife seco ¡Hostias! ¡Mira cuánto slime! ¡Ven para acá! ¡Me lo ponte slime! ¡Ay, qué monos! ¡Ven aquí! Hoy me han metido 5G ¡Oh! Esperemos que estés bien Te probablemente te duelen el brazo Durante un par de días Venga ¡Bienvenido Mirsa! ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¡Hola! Mis zanahorias No diré casi nada Es que no duele realmente Lo que te duele es luego el brazo Igual no en el mismo día Pero al día siguiente sí Te dolerá Vengo por la vida Gustando gente Que le gusta Slime Rancher Pues mira Acabamos de iniciar hoy el juego Y de momento De momento el diseño Me está gustando Hola Beatrix El nombre es Joder el nombre es Hobson Twilers Ranchero Explorador Y el antiguo propietario De este rancho Que ahora llamas tuyo Es un placer conocerte Fue ranchero Por más años De los que puedo recordar Pero sentía que tenía Una última aventura en mí Así que me he puesto En camino Para encontrar eso mismo Pero antes de irme Daré una última ronda En esta tierra que amo Así que mantén Esos mirones abiertos ¿Esos mirones? Abiertos buscando notas Como esta Si quieres saber Lo que este viejo Tiene que decir de vez en cuando Hablamos luego Estos mirones ¿Qué? Vistando No te preocupes Venga Vamos a ir Uy mira Frutitas Pogo fruta Podré saltar con ellas Tenemos bastantes zanones Y las tengo plantadas Así que Voy a darle de comer A estos Bueno lo primero es Va para acá No sé para cuánta Capacidad tiene esto Mirones Tres ojos Ah vale Puedo mejorar Muros altos Caja de música No están ahí Agitando los slimes Red de aire Y ves golpes Entendiendo que hay que recargarse Escudo solar Coletador de plot Autoalimentador En una parcela No No me interesa nada Eso Vamos a meter slimes ¿Cuántos tenemos? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Vamos a poner diez No me fío No te cuento meter Más de cinco slimes De momento Bueno Tenemos diez Tenemos diez slimes Uy Seguro que podemos recoger cinco Epa Uno Dos Tres Cuatro Cinco Venga Vaya que más zanahorias ¡Comed! Y me dices Me siento con menos kilogramos de cerebro Por la suministra que dice No te preocupes Ay que me quedo sin zanahorias Bueno No me son ricos plots Uy creo que han comido un par de slimes Ah es que no lo estoy cogiendo No me ha comido un poco los pollos No me ha comido un poco los pollos Creo que me pillan Creo que Sí Me he comido los slimes Vale Ahí estáis El huerto ¿Cómo va? Claro Lo que no es ¿A cuánto tarda esto en crecer? ¿O no hay forma de saber cuándo tiempo tarda en crecer? Porque me gustaría saber cuánto tiempo tarda en crecer Vale Plorts Ese tipo de plorts Está Perfecto Tengo 66 monedas ¿Cuánto me costaría Fabricar otra gran ¿Otra de estas? Corral Dos cincuenta Pues Toca alimentar Escucha Es mucho Dos cincuenta No las tengo en sobra Va a explorar Pero no tengo espacio Y no tengo ninguna forma de Mira, se ha comido Eso Eso Dale Eso Bueno, si consigo otro tipo de slime ¿Sabes que los slimes se lo atrece Y vete con la comida? Pues mira, es un buen plan la verdad Vamos a buscar a ver qué más hay por el mundo Vamos a ver qué hay por aquí Slimes Pero estos ya los tengo Y tengo un buen puñado de ellos La verdad Ay Espera, igual voy a tirar los plots Voy a tirar los plots Al... Ay, que no tengo resistencia Soy el traficante legal de fauna salvaje Siempre fue así No tenéis cuenta No, no contactéis con las señales Siempre Parece mentira Venga, 99 Vamos a buscar Más slimes A ver si encontramos algún nuevo tipo de slime O algo Y Vamos a agranjar Ricos slimes O más comida También me sirve comida Uy Hostia, pero unos saltos de la hostia Es decir De dónde deberías tener Cuatro claves de slimes disponibles Sí, por lo que he visto ¡Ay! ¡Slime ha trigarado! Esas rayas que colean Que serpentean 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 Los ha caído en sábitas naturales Para meterlos en unas celdas Donde la pueden abrir Uy A ver Estaría bien coger esos pogos Vamos a expulsar esto Que la verdad es que Me da como muy igual Porque tengo en casa plantado Así que me voy a llevar los plots Y los estos Uy, me llevas slime también El slime se viene conmigo a casita ¡Uy! ¡Y este tipo de slime! ¡Me cago en la... No puedo llevármelo No puedo llevármelo Yo me quito Pues le he pronunciado Este es por todas partes Chiquitos Este es por todas partes Tuve para Slime fósforo Suaves y siguientes heraldos De la luz de las estrellas He visto otro No lo veo ahora mismo Pero yo sé que he visto otro Bueno, si no tengo una de momento Yo sé que he visto otro Igual se fue volando por ahí A ver si puede volar este bicho ¡Hostias! Se puede morir Veo una barra de salud Voy a suponer que se puede morir Está como muy fuerte A punto de morir Mira, aquí está Me gustaría ¿Sabes qué? Un minimapa Hay un minimapa de alguna manera ¿Hay algún mapa? ¿Es la primera vez que juegas? Pues sí No sé qué te ha podido indicar Que es la primera vez que juego Pero sí Es mi primera vez jugando Pero eso ¿Esto no tiene un mapa? O algo así Bienvenida Estela ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¡Oliwi! Al fin y al cabo Los demás son como Las manzanasitas de Breath of Wild Lo más básico de las comidas No se ha ocurrido ninguna Ah El mapa del mapa Si tienes un minimapa ¿Jugas en PC? Sí Jugamos en PC Vale Mi granja está ¿Dónde está mi granja? ¿Cuál es mi granja? ¿Qué es esto? Tengo que ir Para acá Uy, ¿esto? ¿Se ha combinado? Oh, mi largo Los elementos largos Son grandes slimes Y dos formados Cuando un slime Cómo un ploro Diferente al suyo Lo de abajo del todo Pero tienes que Ah, lo tengo que desbloquear Hostia, me llevo un slime gordo Me llevo un slime gordito Vale, ahora voy en la dirección Un segundo Que veo aquí de estos slimes Si no quiero llevar No me quiero llevar De estos slimes a poco Para mí Venid para aquí Tú para acá Tú te vas a llevar En la jaula Te vas a quedar en esta jaula Pero muy fuerte ¿Dónde está? Ahí va a estar Mira, tienes un nuevo amigo Hostia Mira, tienes un nuevo amigo Mira, qué mono es el bicho Dispara Creo que los he devaluado Ah, no, mira No los he devaluado Pensaba que se devaluaban Mira, y vamos a hacernos aquí Otra jaula Corral Comprar Vamos a meter aquí A los fósforos 3, 4, 5 Vale Es la impedia Se va a salir el grande Se va a salir No, pero todavía está Una pista sobre los fósforos No leas si no quieres Los fósforos son fotosensibles Se mueren a luz del día Hay una mejora en el correo Mierda Espera ¿Ese se ha escapado? Hostia Que se me escapan Me cago en la Que se me escapan Los bichos Los fósforos se mueren con la luz Vale Pues espera Los veo guardar otra vez de vuelta Que se me escapan Vale, o sea Los fósforos no los puedo meter Entendido El gordito este monto está aquí Bueno, toma de igual Eh, que era... Bueno, pues tengo los 7 grados Así que 7 grados Bueno, espera Los 7 grados se pueden combinar Hice uno clip de slime rosa Sí, se clipeó conmigo Vamos a mirar la isla Empedia Slimes Slime a tigrado Favorito Gallina pétrea No tengo, creo Cubaya Tampoco tengo cubayas Tengo poco frutas Joder, no tengo nada De lo que es No tengo nada Pulsar para actividad Tierno triente Irrigador Slime asustado ¿Se han asustado? ¿Quitar cosecha? Ah, no Espera ¿Que los slimes se pueden comer esto? ¿Pueden venir los slimes a comerse esto? ¿De verdad? Bienvenido Miquel ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Polímico de Hextime se va Se va de la tierra Para armar limos Para abrir impuestos ¡Hombre! Este es el próximo Andorra Pues tú te vayas a tomar por culo, Slime No quiero que me Que me andes comiendo las cosas Vamos a cosechar las ricas árboles Así que vamos a hacerles de comer a nuestros Ya que si ¿Es que puede hacer Próximo dinero? ¿Cuánto es el slime Tegacito coloroso Estreldole por? ¡Anda! Hostia, pues no lo sabía Pues vamos a hacer eso Vamos a tirar estos ¡Hostia! Me lo dijisteis Y aún así es como que Me ha sorprendido mucho Encontrarme al gordo por aquí A ver Ven para acá Eso con mi favorito Y hacer que te den el doble igual Ya El problema es que no encontro Las cubayas esas No me encontré esas cubayas ¿Cómo puedo hacer Para que tenga estos muros altos? ¿Cuándo me cuesta? Eh 350 ¿Histo por ahí? ¡Hijo de puta! ¡Ay! Que lo expulso Si me pusieron este Uno de cada plort Vale Pues lo tendré en cuenta Pero quieres dejar de escaparte Cabronazo A ver Comed Venga Comed Tomad y comed Todos de estas Porque estas son mis zanahorias Flor de tigrado Y flor de esto Y tú te has quedado fuera Mejor la reverencia Es que los muros altos Es como un techo Vale ¿Cuánto me cuesta? Me cuesta 425 Igual estáis dando mucho por hecho Y teniendo en cuenta Se me están escapando Los slimes Teniendo en cuenta Que se me están escapando ¿Cuánto me dan por esto? 22 Bueno, me dan el doble Me dan el doble Así que podríamos intentarlo Lo que pasa es que los tengo que tener Si los tengo que tener separados A los slimes Si no, no puedo Si no, se me escapan No, tú no No, tú no Fuera De momento los voy a tener separados Porque no Se me escapan Si no, no sé cómo coño se escapan O sea, saltan tanto los slimes Para escaparse O sea, el gordo sí Pero el tigrado también Joder ¿Cómo no se come eso? ¿No quiere pocos frutas? No, nadie quiere pocos frutas Nadie quiere pocos frutas Nadie quiere pocos frutas Nadie quiere pocos frutas Nadie quiere nada mío Yo les dejo aquí la comida tirada Y yo les voy a saber Los puertos de salón Si vendes muchos Las flor rosas en mi partida Son de 6 monedas ¿A qué cuánto valen? 8 tristes monedas Y acaban de subir el precio A los 23 Creo que están riendo En mi puta cara Vamos a ver si encontramos Más cosas Joder, es que hay un montón De los fósforos ahora Bueno, espera Puedo alimentarles Puedo alimentaros Y me puedo llevar Vuestros flots Ajá Bueno Yo no quería el tuyo No Tampoco quería el tuyo Quiero el del otro speech Toma Come eso Si encontramos más Un tirado Toma Dios Le doy la fruta en toda la cara Toma Y se comen la fruta Los otros Y se me comen la fruta Los otros Deja eso Se me ha comido el flor del otro Se me ha comido el flor del otro No, no Deja el flor tranquilos Toma Tiene otro resumen del slime Sí, sí, sí Pero no he encontrado De buen todo lo que me piden Tiene que tirar la fruta Se me piden cubayas Pero no tengo cubayas Cubayas y no tengo nada más Slimes largos El flor del slime El flor del slime Y el datigrado La gallina pétrea Pero ¿Eso qué es la gallina pétrea? Creo que no la encontro todavía A no sé qué es la gallina Que he visto antes Dejen ese más slimes de la nada La vida en el tesoro Está cerrada Es una vaina loca ¿Dónde lo puedo llevar? No Tenía pinta, pero no Yo voy a vender estos Plorts fósforo Igual me dan bastante por ellos Porque no los vendió hasta ahora No, no Esta es su dieta Y luego su favorito Ah Dieta carne Dieta fruta Vale Vale O sea, no se puede mezclar Porto El Una pregunta Porque el fósforo Era débil A la luz Pero combinado con el normal Sigue siendo sensible a la luz O ya la luz no la afecta Porque si la luz no la afecta Estando Estando combinado Se muere por la luz igual Bueno, pues amiguito Por la mañana llegará tu fin Vive mientras puedas Vive mientras puedas Sé feliz Que por la mañana llegará tu día Llegará tu hora Es una pena Una auténtica pena ¿Cuánto pena es por esto? 28 Si muere Pues Morirán Bueno, al menos el Plort Está como muy Está como muy seguro De sí Yo quiero entrar en esta zona ¿Para adentro? ¿Para adentro? 325 La red necesitaba 400 Red de aire 425 ¿Y con la red de aire Puedo meter todos los que yo quiera Que no se van a escapar? ¿O se van a escapar Sí o sí Igualmente? Si hay muchos O lo que sea 425 Voy a seguir La verdad es que Yendo a por No, espera Se me ha generado algo más ¿Qué haces fuera de tu jaula? Espera, que están escapando Ahí me cago en la puta De las zanahorias Vale, están bien Sí O sea, se escapan igualmente Me ha dicho mi madre Que si quieren una peli Shut up, bitch Y yo sé No se escapan Ah, vale No se escapan Vale, o sea Puedo meter todos los que quieran Con la red Hostia, pues Tú eres una gallina petre Ah, no Tú eres una gallina Gallina, gallina Uy Mirsa Muchas gracias por el follow Pregunta Bienvenida ¿Tienes cuenta de streamnuts? Y te regalamos un... Ah, vale Que estos necesitan carne Buah Pues estoy jodido Vale Joder Pues estos no los puedo tener No tengo carne que darles Mierda Se van a morir Pero si lo combino con esto Porque era con el plot Con el plot Puede sobrevivir Vale 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 Me sirve Me sirve No puedo... No sé qué coño te has comido Pero me sirve Vale, pues Come de solo Vale Si los evoluciono así Se van a escapar Me cago en la puta Creo que no No pasa nada Te lo ponemos aquí Es totalmente gratis Solo tienes que enlazar La puente de Twitch Y te regalamos Un par de cofrecitos Dirás ¿De qué son los cofres? Pues son cartas de memes Interactivas De memes del canal La mitad Probablemente no los entiendan No los entiendan Pero no pasa nada Vale Pues igual le meto La red de aire a esta Que es donde están Los slimes estos Atigrados Listo A ver que se me van a escapar Por ahí La fusión es Comen de las dos originales Por ejemplo Largo fósforo Atigrado Come fruta y carne Largo rosas Come de todo Y no es rentable Tener largos O lobo de carne Por eso mismo Voy a comprar O sea Voy a hacer los que sean Eh ¿Cuánto era? ¿Cuatro cincuenta? ¿Es mejor tener a los Bichos estos de gatos Con los otros? Uh, gracias Rode de aire Cuatro veinticinco Comprar Inútiles Ahora estáis dominados Por mí Venga Ahora ya ninguno Se me morirá de hambre Y los slimes ronchas Casi se les Le puedo dar por culo Ya Eso es Comed Comed los plorts Los rosa A ti No Inútil Cómete el plort Que te vas a morir Vale Venga Ya está Y vosotros ¿Puedo tirar a tomar por culo Por algún sitio? ¿Puedo vender los slimes En algún sitio? ¿Puedo? 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 ¿Qué es uno por ahí? ¡Mirsa! Muchas gracias por hostear el stream Muchas gracias por el host Venga Pues tú Vale Así Ya tenemos Plots A tigrados Y plos De los normales No mueren de desnudición Se ponen nerviosos Vale Pero por lo menos tenemos Tú Como un poquito Aunque sea de esto Vale Aunque sea Tenemos ya estos combinados Y no se me van a ir de hambre Ni ninguna cosa extraña Así que ya Ya tenemos medio mercado completo Ahora necesitamos Una red de estas De Escudo solar 425 Yo también los tiro al mar No se me ha parecido Como lo más normal En plan ¿Dónde puedo deshacerme de ellos? Aquí Punto A ver Necesitamos otros 400 y pico Para Para tener Igual ¿Cuánto me cuesta tener Otro campo de cosechar? Jardín 250 Vale Pues voy a tener otro campo Para cosechar Después de la zapatilla Así Pues voy a tener otro campo Para poder cosechar El doble de rápido Esto está creciendo Lo que yo te diría Que está creciendo De hecho Que únicamente El mar se los sume De transporte Por los slimes Por lo que no mueren En este De verdad Me los voy a encontrar Ahí nadando Hostia Por favor Lo necesito ¡Hostias! ¡Ay Dios! ¡Que me muero! Se han cometido errores Mis mistakes were made Mierda He perdido todo Lo que tenía en el inventario No sé Que se perdían las cosas He nunca muerto Es por mostrar Lo que he pasado Pierdes todo el inventario Al parecer ¡Eh! ¡No, no! ¡Esas cuballas! ¡No! ¡No os comáis todas las cuballas! ¡Ahí las pogo frutas! Lo he hecho cuballas Pensaba que era cuba El que nunca Pogo frutas Ahí pogo frutas Venga Vamos a Después de este fail Vamos a continuar Recolectando Plor de slime A ver si encontramos El clip ha salido de la muerte En verdad La muerte ha sido Cosa vuestra Me queríais matar Tiene coña Que yo nunca habría dicho Lo de me acercar al mar Ok ¿Estáis bien? ¡Uy! ¿Es slime? ¿Ese bicho tan gordo? ¿Se pueden alimentar? ¿O qué? ¿No? Mira Un poco sí No, no Lo puedo alimentar Mira que bien Eso tienes que cebar Buah, pues no tengo ni comida Para mis slimes Como para andar alimentando Un slime salvaje Pues eso se va a quedar ahí De momento No sé lo que me dará Pero hasta que explote Pues de momento Se va a quedar ahí No tengo tanta comida Que darle Pues mira Cuando pueda generarme Suficiente comida Le daré Le daré Me prometo Me necesito Bueno Adiós los slimes Acaban de marcar Pero en plan Mucho Vale Pues entonces Uy Uy Ah mira Me parece ahí marcado Vale Pues cuando pueda Generarme comida Para mí Le daré Al bicho gordo Este No, no puedo Llegarte Aquí arriba Quieren que tenga Plorts Ricos y deliciosos Plorts Cómperte esa gallina Anda No quieres Para cerrar Esas necesitas Tienes 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 No, tengo Tienes Pogos Frutas Y Siete Tienes Tienes Pues supongo Que carne También comerá Ah, no Le puedo dar la carne Así pequeño Otro es de carrera Una mejor disponible No le tiene mejoras Para adquirirla Ah, igual Pero bueno Pones pequeños Ya, me imaginaba Que no comeríamos Pobreos pequeños Ah, ¿por qué no me coges Las frutas? Tengo un espacio libre ¿Por qué no me coges Las frutas? Solo he puesto Un slot De cada objeto Ah Y nadie ha visto Aquí el fallo De diseño De ¿Y por qué solo Un slot De cada objeto? ¡Hostias! ¿Y tú? Este, pero Gordito Ay, me ha hecho daño ¿Acaso no es Lime Ranger El juego más bonito del mundo? La verdad es que sí Es muy kawaii ¿Tú qué me das? Come Eres rosa Tú quieres comer de todo Come Tú no Inútil No tendrás hambre ¿Qué comer es este? Come Ahora Vale ¿Qué flor vas a soltar? Flor roca Flor de roca Ay Hijo de perra Me ha pegado Vale Dice que se avanza Pero aquí es muerte Bueno, muerte no sé Pero muerte Dado la habilidad Porque ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Que explotan! ¡Me cago en la mierda! Es un comida con roca Los putos Slimes talibanes Los slimes talibanes Este tema de coas completo Está vaciado a causa de un derrumbe Cuando lo escupí la primera vez Es por eso Que los amiguitos que vienen más adelante Son gruñones No han comido nada Desde mucho tiempo De cualquier manera No dejes que la tan esperada comida Salga de tu propio cuarto trasero Trae algo de comida Para calmarlos Joder No sé Sí Si me quieren matar ¡Hostias! Reata maquinero El porta Pues sí Probablemente le dé Lo que pasa es que no sé Igual Mira, pues el de roca Lo puedo combinar con ¡Ay! Mira, jazzy plus Hay que bichos de estos Bueno, voy a tenerme las zanahorias ¡Tú! Bicho de roca Es para acá Slime roca Estos slimes son mineralmente de metal Pues me voy a llevar el de roca Y lo voy a combinar con el Con el Con el Con el luciérnaga este Bueno, primero tengo que esperar Que sea de noche otra vez Para tener los luciérnagas Vamos a volver a la naranja Vamos a volver a la naranja Vale, dirección hacia acá Y con ese pues tendremos La luciérnaga de roca Pero primero necesito Vender Y conseguir Tener eso Conseguir tener 425 425 era No sé Buah Pero eso es un 400 y pico Y tendré que esperar a la noche Vamos allá Los rosa De hecho los de roca los voy a echar ¿Cuál es la dieta de los de roca? ¿La imperia? Slimes ¿Verduras? 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 Bueno, tengo verduras Pero no tengo Remolachas Así que Tiene las frutas Aquí os quedáis Y vamos a vender Los florrosas Que los tengo Muy devaluados Vale, están súper devaluados ¿Cuándo me costaba hacer el jardín? 250 Venga, voy a comprar Planta una rica pogo fruta Llevo las zanahorias Y toca alimentar Venga Hora de comer Esos pogos no se van a ranchear solos Esos plots No se van a ranchear solos Dame todo ¡Ay! ¡Me caula! ¡Fora! Debería haber un sistema Para recolectar esto, ¿no? Igual lo hay en un futuro Pero Es como muy incómodo ¡Ay! Me tropiezo con ellos Vale Menos mal Que lo hay en el futuro Porque es que es como muy incómodo Me tropiezo con ellos Vale Los rosas Y ahí empezamos a hacer cositas Vende, 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 vende Y ha llegado también Vende, 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 vende Es una mejora del rancho Hablando mejor De que junte Tengo que ponerse un recolector Hablando mejoras Cosa ¿Qué haces tú aquí? Amnistar DLC Vale Star mine Intercambio de paderas Vale ¿Y dónde está esa tienda de mejoras? Me decía que había una tienda de mejoras Pero no que la tienda de mejoras ¿A igual esto de aquí es la tienda de mejoras? Rancho Corral Baja por las escaleras Ah Esto de aquí ¿No? Ah, no te sabes mejor Uy Me voy con esto Y me aseguro de lo que recibas Necesitas Slimes Y gallinas No tengo nada Ah, no te sé las mejoras Vale Sale más adelante Es como me ha dicho Que tenía una mejora Disponible de los zapatos O no sé qué Que fuese la tienda de mejoras Por eso está mirándolo Pero Ya lo tiene Por eso está la tienda de mejoras ¿Esto es la tienda de mejoras? Ah Esto de aquí Ah Es esto Tanque de agua Hay un tanque vac especial Que te permite almacenar agua fresca Jetpack Uh Botas de carrera Ya hay que consumir trotar Modulo corazón Lleve tanto Contenga 30 unidades Que vacas pires Bueno Están bien Se pueden intentar conseguir Los puedo intentar conseguir Intentar Está disponible Vale, bueno Si tengo Me estoy guardando los de roca Pero en verdad Si tengo esto Ya los puedo Si tengo aquí dos slimes De estos Los puedo tirar ya Perdón No me Si me da Así mejores herramientas Pues lo tendré en cuenta Para mejorar Traficante de Por De plots Vale Para tener el techo Eran 425 ¿Verdad? Escudo solar El escudo solar Voy a preguntarlo Pero no funciona Como una red ¿No? Se van a seguir escapando Hacia arriba ¿No? 425 5 ¿Verdad? que ninguna de ellas ofrezca un... Bueno, sí, la de los 30 sí que ofrece una mejora sustancial. ¿Tenéis más hambre? No tenéis más hambre. La de los 30 sí que es una mejora bastante sustancial para no tener que andar aquí cargando con todo. ¿Y recoger plorts automáticamente? ¿Recolector de plorts? Hostia, cuesta 500. Me cago en la mierda. Cuesta 500 los putos recolector de plorts. Pues vamos a explorar. ¿Dónde está el plort? ¿Dónde está el plort? ¿Tenía un plort? Bueno, pues ya no tenemos plort. Pues... Vale, vamos a explorar y tenemos 18 zanahorias. Tengo zanahorias de sobra. Voy a alimentar un poquito al... al bicho gordo. ¿Qué es? Voy a alimentar un poquito al bicho gordo, que tengo 18 zanahorias. Y si me encuentro más pobo frutas por el camino, voy a intentar alimentarle con las pobo frutas. El jetpack, el garzón, las botes, y la energía son para explorar más fácilmente. Voy a ir para abrir vainas del tesoro, la del agua, la de 30 de stretch... No sé, la de 30 seguro que sí. Porque vamos... Este lo tengo al máximo. No, pero por aquí no era. O sí. Sí. Sí, Irene es islita de ahí. Lo que pasa es que por aquí no se puede avanzar. No, por aquí no. Por aquí no es. Tengo que dejar de intentar meterme en sitios de que no puedo entrar. Mira, plorts. Si encuentro plorts salvajes, me los llevo. No, en verdad podría alimentar todos estos slimes ya, sus ricos y deliciosos plorts. Devaluados ya. Ahí va. No, no. Era un puto slime. Ahí, es el plort. Y está por allí. Acelia está. ¡Es alto! Y vamos a cebar a este rico slime. Prepárate, puto. Vas a recibir comida. Comida, pero de calidad. Chiso, se está haciendo más grande. Se está haciendo más grande, ¿no? Se ha hecho más grande, ¿no? No me estoy volviendo yo loco. Ese bicho se ha hecho más grande. En verdad. Necesito más comida. A ver si encuentro más comidita. Necesito unas cuatro unidades de comida más. Sí, a ver si las encuentro. No debería ser... Mira, aquí te he dicho. No te comas a esa gallina. No, plorts. Creo que además de comerse una gallina que vaya por aquí. Dejad de combinaros. Necesito... Necesito plorts. O sea, no sé, no sé. Necesito plorts. Necesito comida. Pero... Hay un árbol de pogo frutas. ¡Uy! Mira pogo frutas. Puta, qué es cierto. Hostia, mira cuántos plorts. Mira cuántos plorts. Que no puedo coger. Mira cuántos plorts. Mira cuántos plorts devaluados hay por el suelo. Si quieres espaldear agua. ¡Ah! ¡Ah! ¡La mejora del agua! Mira esos ricos plorts devaluados que no me sirven de nada. Otro 50. Mira, ya podemos tener la mejora esta de la oscuridad. Y encima es estancia de noche así que podemos cazar los otros slimes. Pogo fruta. ¡Eta de suerte, amigo! Toma una gallina. ¡Se convirtió en chocapí! ¡Uy va! ¡Rogallo! ¡Mira, estaba relleno! ¡Cubaya! ¡Tenemos una cubaya! ¡Tenemos una cubaya! ¡Mira qué bien! ¡Ay! ¡Quita, coño! ¡Quita, coño! ¡Quita! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en... No pasa nada. Bueno, da igual. Los obtendré ahora mismo en algún punto. Seguramente. Si estamos de noche empezarán a ser... ¡Choto! No, bueno. Si estamos de noche empezarán a ser de algún momento los... los fosforescentes estos. Así que me los llevaré y los combinaré. Supongo que da igual de qué manera los combine que al final le acaba siendo el mismo resultado, ¿no? O tiene que ser un patrón concreto. Tengo que volver a la granja y tengo que orientarme. Y ahora le pongo el botón del... Es lo que voy a hacer. Me voy a cambiar el botón. ¿Dónde está el mapa? Modo Artefacto Linterna con F Radar con la M Espera Wow, 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 wow Espera Aquí hay cosas que nadie me ha explicado Modo Artefacto T ¿Radar? ¡Anda! ¿Que tenemos Linter? Pero madre mía ¿Y por qué nadie me había explicado esto? ¡Joder! Espera Wow, wow, wow Aquí ya estamos Me tengo que encontrar a los... A los bichos estos oscuros O sea, a los oscuros Los... Los lucianas No hay miedo darle un plot rosa a un gato Que un plot gato a un rosa Vale, o sea, es lo mismo Pues quiero encontrar entonces... Bueno, me sirve de cualquiera Tenemos plots ¡Ricos ediciones plots! Y tenemos cuballas Que le gustaban a... No me acuerdo que he dicho ¿Para qué le gustaban las cuballas? ¿Para qué niño cuballas? ¿A qué estoy pensándolo? ¿Para qué he dicho yo que quería las cuballas? ¿Para los...? Ah, para los... ¿Y quién me viene a poder Nuestro protagonista este juego hoy? Porque suben... Con un ser capitalista extremista Lo más gracioso de todo Es que... Fuera bromas Es el... Es la protagonista Que todo el mundo Desea Femenino Cuballas Ah, eso Es el protagonista Que todo el mundo desea Femenino De color Ya lo único que le queda Sería ser LGTB Y con eso ya sería Twitter Vale, tenemos demasiadas cosas Tengo demasiadas cosas Tengo que tener Plots Llegados Plots Llevo estos Y me los ahorro Para cuando tenga de los otros Para transformarlos Vale Entonces... Miro yo aquí Tenemos 200 Escudo solar Comprado Y en breve Me puedo hacer la red de aire Así que voy a buscar Ahora mismo Los... ¿Dónde está la salida? Aquí Voy a buscar a ver si son fósforos Justo ahora que los busco Seguro que no aparecen Y antes aparecieron como A patadas Antes aparecieron A puto patadas Y tengo un montón De putas Pogofrutas Si llega el momento Me desalgo de los... Es que... Es que los putos Plots Los quiero vender Míralo Ahí están Pues me desalgo de esto Ahora tienes una llave Puedes bloquear Una zona más del mapa Una con cuatro slimes No Te digo los slimes Pero... No, no da igual Los slimes Ya los iré mirando Eh... No los voy a llevar Pues fuera los plots Me han comido Me han comido Slime fósforo Bien Buena esa No, no da igual Ya llegué mirando yo Los slimes Que hay Por eso no te preocupes Que es mejor Que esa sorpresa Mejor que esa sorpresa A ver que... Que nos encontramos Venga Te he metido Con esta zona Todavía no he acabado Metemos esto aquí Y... Combinamos Estos Dos Los nombres No te van a decir nada Pero bueno Bueno, si quieres decirme Los nombres adelante Eh... Necesito plantar Las cuballas Claro Yo me he metido aquí A hacer muy fuerte Campos de cultivo Pero en verdad No necesito Campos de cultivo Ya tienen el protector solar El protector solar Ya lo tiene instalado Lo que no tiene instalado es ¿Esto no es protector solar? ¿Verdad? Sí, escudo solar Ahí está Ya lo tengo instalado Lo que necesitan es la red de aire Que no tengo Que se me van a escapar por arriba Los putos bichos Pero necesito plantar Las putas cuballas ¿Cómo me pago fruta? Y se me ha escapado uno ¡Ah! ¡Necesito la red de aire ya! Necesito la putísima red de aire 439 Se van a escapar Y cuando se se escapan morirán Ya, ese es el problema ¡Ay! ¡Se me están escapando ya! ¡Se me están escapando ya! Gente aquí Vale, red de aire 425 eran, creo, ¿no? Comprado Ya está Ya no os podéis escapar Gente, has hecho los dos peores fusiones Para empezar el juego ¿Por qué? A mí me parecen buenas ¿Qué? ¿Qué tenían de malas? Vale Ahora sonido de empezar a Plantar las Las cuballas Tengo que quitar cosechas Dígame la Cuballas Anda, mira A ver si quieren crecer en algo público Toma una cuballa Mira que bien Plorfósforo Toma Y Toma Perfecto Y cómedme Y vosotros también Cómedme Venga Ahora ya estamos Ya estamos Aquí esto empieza a generarse Por Dios Estos bichos me van a acabar matando ¡Ay! ¡Ay! Estos bichos me van a acabar matando Ya lo verás Estoy dando por hecho Que la partida se guarda sola Pero la partida se guarda sola O hay que darle Propantera A guardar y salir Pero la partida se guarda sola Estoy quizás dando por hecho Muchas cosas Plorfósforo y roca Tienen dos favoritos Y los dos son frutas y vegetales Y los dos gatos Solo tienen un favorito Ese favorito es carne ¡Ah! Vale Bueno, mala suerte Ya Ya no se puede solucionar Plorfósforo Voy a mejorar la roca Venga Dos cintocuentes Voy a ir La prueba a entrar Primera hasta la mañana Yo también hice el principio Pero justo después hice Rosas rocas Y los fosforogatos Podría hacerlo La verdad Ah Pero ¿Cómo se guarda la partida? ¿O se ha guardado la partida después de dormir? Ese es el problema mío. ¿Cómo se guarda la partida? ¿O se ha guardado automáticamente al dormir? Se guarda solo y se guarda solo y se guarda solo. Vale, vale, vale. Porque es que estaba yo aquí teniendo un pequeño problemita de a ver si al juego le va a pasar algo. Porque cuando lo he ido a instalar lo que es en Steam aparecía en reseñas y tal decía de que tenía ciertos problemas con Windows 10 o algo así. Y es la de, uy, miedo me da que estemos en mitad del stream y le doy un petardeo a esto y se me muera y toda la partida se vaya a la mierda. Que ni que tampoco haya hecho mucho, pero oye. Por eso mismo, de... Preguntaba cómo se guarda porque me acabo de acordar ahora de que antes en Steam ponía eso de que al juego le da pequeños pequeños petardeos con Windows 10 y se muere la partida. Estoy a tope con los plorts, ¿eh? O sea, estáis. A ver, que no puedo... Es tío que están a tope. Si no puedo llevármelos, ¿qué cojones? Los... Ya menos llevo los quesilos atigados. ¡Cubayas! Vean, cubayitas. Y... ¿La pogo fruta es la de alguien? O no, de momento no me gusta ni la pogo fruta. El remolet, chereína, cubaya. Vale, no. El remolet tiene es la capa de índigo, los boom, rat, ropa, cristal, charco y rosa. La capa de musgo, los cazador, miel, charco, boom, gato y rosa. En recursos. ¿Cuál en recursos? Sí, pero la pogo fruta no es la favorita de nadie. Es más una fruta que está por ahí que la puedo cultivar y tener pogo fruta, si quieres. Cubayas. Es la hora de que vosotros comáis. Comáis cubayitas. Y generéis vuestras cosas. ¡Olé! Vale, vale. Mira esos ricos... ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me matan! Mira esos ricos plots. Mira esos ricos, deliciosos plots. Venga. Pues supongo que podemos ir a explorar alguna zona nueva, eso. Lo que pasa es que debería preparar algún tanque primero. A ver, prepararé un tanque. Pero algún tanque completo con lo que es la red. ¡Uy! ¡Espera, espera, espera! ¡Uy! ¡Espera, espera, espera! Tiempo, 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 tiempo. Que me estoy quedando sin espacio, ¿no? Aquí tengo dos más. ¡Uy! ¡Espera, espera! ¿Esto no es como muy pequeño? ¿Esto no es como muy pequeño? Por ahí. Y... Red de aire. Vale. Esta zona no se me ha quedado ya como muy pequeña. ¡Oleada pulsante! Añade una característica emisora... ¡Oleada pulsante a tu pack! ¡A tu pack pack! ¡Que empuja a los limes cuando necesitas espacio personal! Esta la tienes, pues, pero no sé. ¿Una expansión es que las expansión son 6 cuadros más? ¡Ah, vale! ¡Oleada pulsante! ¡Perfecto! ¡No tengo... ¡No tengo dinero! Venga, pues... ¿Cómo se usan las llaves? ¿Qué es eso? En plan... ¿Esto de aquí? La expansión en la gruta. Y hay 7 expansiones. Una oscura sombría acabar no sube el mar. Y probablemente el primer capítulo de esa novela tuya. No tengo dinero para comprar. Vale. Pero el perfecto que me hayan puesto es ahí cuando no tengo dinero para comprarla. ¿Y eso de qué es? El malezal. El lado salvaje del mismo rancho. Tampoco puedo comprarla. Así que para el caso me da un poquito igual. ¿Aquí está una quesilidad? ¿La capa de nena o la capa de musgo? Pues cualquiera de los dos me sirve. Lo que no es como llegar a ninguna de las dos. Ese es el problema. Supongo que por... Por aquí igual. A ver que sinceramente me da un poquito igual a cuál de las dos zonas ir primero. A la que primero llegue. A la que primero encuentre. Estamos al delante de la tierra. Mira cuántos plorts. ¡Cuántos plorts! No te dejo tu salud. A ver cuál encuentras. Hombre. Sería lo ideal. Es decir. Sería lo más idóneo. Que por mucho que... Aquí estoy lo entiendo. Lo de... Y ahora mismo yo como no tengo ni puta de jugar. Pues acepto los consejos y tal. Pero también dejad un poquito al... Al streamer que se equivoque. Que posiblemente el primer día que jugasteis vosotros tampoco... Me imagino que pase lo mismo. Que os perderíais y irías... Y irías vuestras cosas. Igual no es bueno que vaya con plorts. Que podría vender. Yo todo sí quiero encontrar una zona. A la cual no sé llegar. Igual con un jetpack llegaría. También te digo. Igual me compro el jetpack. ¿Sabes qué? Me compro el jetpack. Sí. Venga. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con el flujo? ¿Qué pasará eso? ¿Qué pasa? Venga. He mirado todo roca. Podría llevármelo. Voy a tener más. ¿Esto qué? ¿Esto es la cabana de antes o...? Vale. Tenemos pocos frutas. Toma. ¿Queréis comer? Comed. Os traigo comida. ¡Ay! 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 ¿Qué pasa? No os gusta esta comida. ¡Anda! ¡Mira! ¡Me dan plorts! ¡Hostia! ¡Me dan plorts por alimentarles! ¡Anda! ¡Plorts! ¡Hostia! ¡Vuelven a estar de mala hostia! ¡Wow! ¡Qué poco les ha durado la felicidad! ¡Qué poquito les ha durado la felicidad! Es una felicidad efímera. ¡Uy! ¡Aberto es lo... O sea, esta es una zona nueva, lo voy a suponer. Cantera Índigo. Pues supongo que hemos llegado primero a la Cantera Índigo. Es la caverna Índigo, no. ¡Cantera! A ver si lo encontramos por aquí. Siempre fui más feliz cuando estaba conmigo mismo. Los lugares como esta vieja de Cantera me venían bien. Como disilencioso y desde siempre vacío. Así que imagina que la vida en la lejana, lejana pradera me acomodaría perfectamente. Pues bien, ¿quién lo diría? Vengo de tan lejos y la primera persona que vi, pues cambió como veía las cosas. El silencio no era suficiente ya. Me ha gustado escuchar su risa. Pero... Pero aquí no se supone que solo viven slimes. ¡Uy! ¡Vamos a tirar esto! ¡Bichos de fuego! ¡Slime! ¡Bum! ¡Uy! ¡Qué perfecto! Vamos a quitarnos... ¡Ay! Quitamos el... Vamos a quitarnos también el fósforo, la verdad. Unos cuantos más de roca. Unos cuantos de roca ahí de... ¡Ay, ay, ay! ¡Me están pegando! ¡Ay, me están pegando! ¡Buena, coño! ¡Joder, que se está transformando! Bueno, tú eres un... ¡Ah, vale! Es un boom de fuego. Eres un boom... Hay slimes y rancheros. ¡Ay! ¡Se me pegan por detrás de los slimes! ¡Qué violentos son los slimes de esta zona! ¡Eso sí! ¿Sabes lo que estaría muy bien? Alguna forma de llegar rápido a casa. A ver si me pongo aquí en la casa, pero... Si quisiera volver ahora mismo... A dejar estos ricos... ¡Hombre, pero aquí no! Estos ricos slimes que he conseguido. ¡Anda! ¡Mira el slime de la zona! El slime gordito. ¡No he encontrado! ¡Anda! ¡Mira el mapa! ¡Para ahí! ¡Perfecto! ¡Vamos a encontrar el mapa y el slime gordo de la zona! ¡No! ¡No estoy aquí con... ¿Cuánto hay dentro de esto? ¡Hay cuatro gorditos por zona! ¡Cuatro por... Pues entonces la otra me ha dejado tres! ¡Pues me ha dejado tres gorditos en la otra zona entonces! ¡O... ¡Ah, mira! Aquí me ponen un mirador de casa. ¿Igual tengo que ir hacia allí para volver a casa? ¿O sea, hay un transporte a la casa? ¿O... En plan... ¡No! Eso es para... Para que te confíes. Y después te mandamos... ¡A pata! ¡Pfff! Esto va por... Buah, aquí está por otro sitio. Ah, pues lo sigo por aquí. ¡Ah, mira! Por aquí se va a casa. Vamos a dejar los slime booms. Que los slime booms vamos a aprender sobre ellos. Slime boom. ¿Qué es lo que más os gusta? Carne. Gallina escaramujo. ¡Mierda! El rock a lo que está... Esto. Los slime booms frecuentemente se escuchan antes de ser vistos. Estos los mejores de un slime boom vibran constantemente. Lo que pasa es que se cruja cada vez con más energía hasta que por último explota. Sin embargo, los slime boom siempre son ingresos. Pues ahora es lo que voy a hacer. ¡Hola! No vais a intentar matarme, ¿no? Menos una zona que hay dos gordos y una que hay tres. Esto ya no son en todas son cuatro. Vale, pues lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Aunque creo que esto sería más de hacerlo fuera de cámaras y plantárselo bien. Pero creo que voy a hacer pequeños cambios a las jaulas y a los slimes. A los que les gusta la carne es el problema, que no les puedo estar dando carne constantemente. Porque es que no hay puta carne. Igual puedo crear las gallinas de alguna forma que yo no sé. Probablemente sí. De hecho, hay más bien una media de entre dos y cuatro gordos por zona. Y ahora los voy a expulsar a todos. La carne no es un mutuo de alimentación efectivo. No, no, hay tanto que no. Y ahora necesito combinarlos. Para combinarlos necesitaré... Claro, ellos comen carne. ¡Hostias! Me cago en la... Vale, comen carne. Así que puedo darles de comer esto. No, me están pegando. ¡Me están pegando! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me cago en la! ¡Que me están pegando! ¡Me cago en la! ¡Joder! ¡Ay, por Dios! ¡Qué putos asesinos! ¡Plor de roca! ¡Toma! Alimentados de eso. El otro slime también. El otro slime también. Lo que pasa es que igual he juntado dos peligros muy fuertes, ¿no? Como el de roca y el otro. Junto a los dos peligrosos del barrio. Tomad cuballas. Alimentados con cuballas. Dadme los explosivos. Espera, no. Lo que ellos comían eran... Mierda. Slimpedia. Los otros... Los slime roca eran... Verduras, verduras. No es la peor de las mezclas. Eran verduras, no frutas. Estoy ofreciendo aquí frutas. ¡Ay, ay, ay, ay! Estoy ofreciendo frutas y lo que comen son verduras. Bueno. Vamos a vender los fosfos... Bueno, vamos a vender todo. Dios, los tengo devaluadísimos a ocho. Y ahora cogemos unas cuantas zanahorias. Se las damos. Necesito remolacha corazón. A ver si consigo remolachita de este corazón y la puedo dar. Vale. Y entonces... Toma zanahorias. Empezamos con zanahorias. Entonces me ganan los fosfos... Uy. 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 Me voy a morir. Así ya verás cómo muero. Así ya verás cómo muero. Así ya verás cómo muero. Hostias. Joder. Me cago en la... Me cago en la hostia. Toma. 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 Pero comeos eso. Desgraciados. Come. Que me muero. Que me voy a morir. Luego en el postgame hay estas drones que hacen las tareas por ti y un montón de merdas. Un genio está full automatizada porque tengo drones que alimentan los slimes y otros que llevan sus pizzas al mercado. Joder. Qué bueno. Come. Venga. Hostias. Hostias. Me muero. Me voy a morir. Vale. ¿Cuánto costaba el recolector de plorts de esta zona? Costaba 500. Igual aquí no es un gasto. Si no es una inversión. Porque me cago en la hostia. Como siga con esto me muero. Me muero. Ok. A ese juego le tienes que poner. Sí, sí, sí. Hostia. Tanto que le voy a poner un recolector. ¿Cuánto me cuestan los boom? 45. Está bajado. Bueno. Mala suerte. A la hora de automatizar esto. Mételo en un recolector. Recolector plort. Comprar. ¿Dónde está el recolector? ¿Dónde está el recolector? Pulse para activar. ¡Ostras! No hay más. Quedaos con eso por ahí. Me cago en la puta. Vale. Ya están soltando. Vale. Ya está. Ya no va a haber muertes innecesarias. Las cubayas no me están generando. ¿La cubaya se lo genera una vez? ¿O se genera más veces? Porque no veo que me genere más la cubaya. Más cubayas. Vale. Y entonces lo que voy a hacer aquí va a ser lo siguiente. Voy a quitarme a estos bichos. Me sorprende que no es sin que te hacen. No voy a mezclar tres slimes. ¿Se puede? Estaba dando por hecho que solo se podían hacer dos. O sea, daba por hecho que solo se podían hacer dos. Pues no lo hagas. Vale. No sé. Yo en mi cabeza he dado por hecho que solo se podían hacer dos. ¿No? No creo que el juego contemple tres. Porque si no ya sería tener muchos slimes condensados en uno, ¿no? Pero como me ha dicho muy convencido de... Carajo, si lo haces en la naturaleza. Bueno, esto lo voy a quitar así que para el caso me da igual. Tú, come esto. ¿Qué haces? Hostias. El alquitarrán. Se lo voy a miento, se lo voy a hacer. ¡Ay! Fuera. Ahora entiendo por qué no se podía hacer. Menos mal. Me he caído en la puta. Vale. Voy a buscar gatos atigrados. Perdón. No, no, no. Perdón. No, no, no. Está bien. Así aprendo yo también. No tenía ni puta idea de que pasaba eso. No tenía ni puta idea. Es decir, es una buena experiencia. Estos muchachos están trabajando por ahí. Los plorros rosas ya como que paso de ellos. Voy a buscar atigrados. No, no. Tuzma, ahí me. A ver si encuentro bichos de estos atigrados. Que justo ahora que los quiero no los encontraré. Igual por la noche no salen. Es posible que por la noche no salgan. ¿Me queréis unir a partir de unos cuantos? Sí, me parece que por la noche no salen. Que por la noche salen estos otros. Y por el día no salen. Ah, espera. ¿Eso es un tigrado? Bueno, en verdad me sirve también a la inversa. Estaba yo contemplando solamente el... Mira esto. Estaba yo contemplando solamente esto, pero esto también me sirve. Pueden ser muy adelantados en el mapa. Y me sirven los plorts suyos. ¡No! No os comáis sus plorts. No. No os comáis sus plorts. Estás sonando la música esta de... De... Como que pasa algo, pero no pasa nada. ¡Ah, sí, mira! ¡Hostias! El milagro de la naturaleza. La naturaleza es sabia y cruel al mismo tiempo. ¡Cojones! ¡Madre mía! ¡Ay, por Dios! Bueno. Otro que se ha transformado por ahí. Sí. ¿Y ahora yo cómo salgo de aquí? ¡Mierda! Quería volver a la casa, pero no veo que pueda. Bueno, entonces no sé si consiguiese... O a tigrados o a... O de estos otros me sirve. ¡Joder! ¡Joder! La que está aliando ahí. Se van a morir todos. O bueno, mala suerte. Se van a morir todos los slimes. Ahí se mueren ya todos. Perfecto. Vale. Lo consigo de... Claro, de la tigra lo tengo en casa. Así que lo que tengo que conseguir es... Combinar. Siete... Uno más me serviría de cualquier tipo. Ahí se quedan. O sea, ahí se quedan muertos para siempre. ¡Hombre! Vale. ¿Consigo un... Una tigra o más? O un... O uno de los otros más. Con cualquier de los dos me sirve. En el diez. Es que están todos puto llenos de los otros blots. Esas mierdas. ¿Uno de los rosas? No, lo menos voy a aprovechar y los voy a vender. O sea, todos los rosas del suelo parecen más luminosos. Pues tendría sentido, la verdad. Porque estoy viendo un montón de blots y cosas. No sé qué te refieres a los propios slimes. Los slimes. ¡Oh! Me sirve. Lo que ya quiero, lo tengo. Vale. Entonces. Lo que voy a hacer ahora va a ser lo siguiente. Necesito primero vender blots. ¡Dios! He devaluado a siete. Joder. Eso me hace hasta daño y todo. Vale. ¡Gorditos! ¡Anda la verga! ¡Gorditos! ¡Tengo que matar! ¡Perdónenme la vida! La verdad es que la están cubayas, también la voy a quitar. Así me absorbo todo. ¡Madre mía! La combinación. La combinación más peligrosa del año. Está ahí metida. Vale. Tiramos esto. Veríamos que una habitación tiene un tope de 20 slimes. Y los 20 aquí son ros. ¿Se requitan los rosas de los espacios? ¡Ah! Eso no lo puedo hacer. Vale. ¿Dónde sale? Quito esto. Cogemos los slimes. Ponemos. Toma pa' ti. Toma pa' ti. Perfecto. Ahora tenemos gatos fosforitos. Y ahora que tenemos gatos fosforitos, necesito tener a tigrados. Para los tigrados. Ahí están. Necesito generar bichos de esos tigreados. Vamos a hacer esto de mientras. Dios, este 78. Con ese me podría forrar. Vale. Tenemos 512. No sé qué debería comprar ahora mismo. No sé qué debería comprar ahora mismo. Voy a aprovechar estos últimos slimes que tengo aquí. Para ver si consigo uno tigreado. Y poder dárselos. Y si consigo las cubas también. Ese intento esto está hard de conseguir. Habrá que intentarlo. Habrá que intentarlo. Aquí me han soltado más plots. Mira, se han soltado plots. Hostias. Esperemos que las jaulas no exploten. Y esto lo vendemos. Y con esto me saco un buen dinero aquí. Lo puedo conseguir, pero esto me suena muy específica a la cantera. Bueno, pues ya lo buscaré. Ya lo buscaré. No me digáis dónde está. Ya lo exploraremos y lo encontraremos y tal. Vale. Pues que ahora mismo lo único que hay que hacer es convertir a estos en gato. Tener aquí los gatos luciérnagas. Y es que los rosas ya son completamente inútiles. Ni los quiero ni los necesito para nada. De hecho, pues encuentro comida por aquí fuera. Fuera y adelanto el proceso en vez de estar aquí esperando a que se me cultive la granja. Que eso es que por aquí fuera encuentro algo de comida. O igual, ¿no? Igual encuentro tristes plots. Porque no hay nada de comida. Los slime rosas son una puta plaga. No hay gananarias. Ya está. Los putos slime rosas son una plaga. Está bien, no te digo. Sí, sí, a ver. Si pido yo, sí. Por ejemplo, ahora toda la ayuda que me habéis dado al principio, bien. Para aprender a jugar. Pero a partir de ahora ya es... Voy a intentarlo yo por mis propios medios. A ver. Toma, dame comida. Dame los plots. Y tan plazos solo hay una celda que no aparece en su de forma temporal. Perfecto. Venga, toma. Convertidos en tigrados. Es que vosotros seguís ahí en plan... Bueno, seguimos aquí en plan falidas. No. Gracias por ver el video. 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 Lo que he dicho ha sido de que ese corral vacío lo había hecho porque me habías dicho de que había como cuatro nuevas especies de slime o algo así. Así que... ¡Hostias! 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 ¿Cómo os habéis escapado? No me jodas que esto no tiene red de aire. Esto no tiene red de aire, ¿verdad? Sí, 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 tiene red de aire. ¿Cómo es que os habéis escapado, hijos de puta? Pues eso, ¿qué? El corral vacío lo había hecho para Para La red de aire se rompe ¿Y cómo lo arreglo? ¿Y cómo lo arreglo? Con los muros altos, ¿verdad? ¿Cuánto necesito para muros altos? 350 Vamos a ver cómo consigo Haciendo otro corral No creo que así se arregle Pero si le pongo los muros más altos En principio no No creo que así se escape O sea, si en principio no Que son solamente 10 ¿Por qué estos saltan más que los otros? Los otros son tan más calladitos Están aquí más en plan ¡Damos nuestra bola! Vale, joder, qué susto Pensé que se me iba a ver toda la mierda Por un momento me asusté Vale, y esto para subirlo 350 Vale Por un momento me acojoné vivo Pues ya está, ya los tengo todos Sí, creo que tampoco Tiene las mejores combinaciones Que he podido hacer Fuera Y vosotros A la mierda Tenemos dos Dos sitios libres Para poder Combinar lo que sea Igual en esa zona Meto solamente slimes rosas ¿Por qué? No sé Por meter slimes rosas Por tenerlos básicamente Pero si en algún momento Los slimes rosas llegan a ser Una plaga o lo que sea Me los quito Por tener un poco Coleccionismo Un slime de cada uno Dos son fósforos Un fósforo rosa Y gato roca Un fósforo roca Y gato roca Bienvenido Yantefei No, ya Yantefei ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido El producto Lo vamos a agarrar así Con esos bichos Porque Bueno Adiós gatos Tenemos aquí los gatos Esta la tenía metida Con la red Sí Esta está metida Con la red Pues esto Vamos a tener los muros altos Vamos a tener los muros altos Es que deberíamos Hacemos amante los gatos aquí Eso siempre Los proyectos de plort Eran 500 Vamos a ver No tengo suficiente Vamos a vender esto de aquí Venga 354 Vale Vamos a irnos a la zona nueva No hay una forma de ir rápido De verdad De los gatos reales O de los slimes De ambos Hombre Ambos Los gatos son siempre kawaii Son siempre cookies De ambos Los gatos son siempre kawaii Son cookies Lo que pasa es que Tener cuidado con ellos Los gatos De los slimes Que has visto ¿Cuál dirías que es tu favorito? De momento El fósforo De momento El fósforo Es el que más bonito Me ha parecido El que más dices Ay Como mola Pero eso Que los gatos son muy monos Pero hay que tener cuidado con ellos Que son depredadores naturales Tan pronto como te pueden estar acariciados Te pueden estar intentando planear tu muerto o arañar Así que hay que tener cuidado con ellos Después de todos los de miel Los cazadores Los mosaico Ya miedo me das Ay Mi cuello De hecho debería Debería ponerme contra la De hecho era que puedo Podría echar No me llega más lejos el brazo Si no Echaba más la espalda para atrás Pues es como que estoy así Pero estoy puesto muy mal Tengo una postura muy muy mala No me están aquí Luego me duela la espalda El cuello y todo Esos encontramos nuevos slimes O nuevas frutas O verduras Joder Hostia que viene a por mi Yo no se nada de vosotros Uy eso Y eso de aquí Habéis visto como algo se metía por aquí Por la pared O me lo ha parecido a mi Diría que he visto por ahí algo Que se metía pero Igual estoy loco Esta es la zona de lo gordo Bueno no puedo llegar Igual necesitaría el jetpack Igual comprar la mejora del jetpack Estaría bien a decir verdad Para avanzar por esta zona ya Creo que tengo para ella Así que podría volver Esa es una mancha Que dejó las lemas Tamparse contra la pared Spawneando Hostias Bueno Creo que tenemos un problema De plagas Dietas Slimes Carne Y rancheros Espera ¿Puedo pillar un slime De estos y tenerlo En la granja O en un pueblo? En la zona del gordo Y ver el mapa ¿Puedo tener un slime De estos del que traen como mascota? O no me va a dejar el juego En plan de No puedes Hola ¿Puedo tener una cuballa? Bueno ¿No quieres cuballas? No le gustan las cuballas No le gustan las cuballas No quiere mis cuballas Hay como cuatro salidas Hay como cuatro salidas No sé Y curiosamente no puedo ir por ninguna de ellas Ah, no, espera Sí Sí podía Es solamente que tengo retrasito Gente Os lo he comentado ya Que tengo cierto retraso mental No puedo llevármelo ¿Por qué no puedo llevármelo? Dieta carne ¡Noooo! ¿Por qué no puedo llevarme a ese? ¡Ah! Mira que guay Oye, eso pero no ha salido No ha salido No ha salido una saltarina Ah, vale Pensaba yo que me hacía daño Porque era agua hirviendo O algo así Pero no Por aquí Nada Que no puedo avanzar Y mira Otro de estos ¿Qué nos hice? Slime charco Slime charco Uy, creo que me ha habido ¿Qué es lo que hay de slime? Se pone a hacer muy realmente Terminados y le das Gallinas Plort charco Slime de charco Ostras, ¿y con qué puedo combinar esto? Pero esto necesita ¿Esto lo puedo meter tal cual o no puedo? Acostumbraba a venir aquí cuando necesitaba un buen remojón Es la mejor manera de aclarar la mente Algunas veces alcanzaba a ver un slime charco sonrojándose Y no podía saber si era porque yo estaba en mi traje de baño o no Los charcos mueren si no estaban en agua Y no los puedes combinar Creo que la gallina ha muerto Pues es una putada Si los slime charcos no se pueden combinar Entonces no me sirven de mucho Creo que he vuelto a la misma zona de antes Pues estaría bien la verdad Slime charco Dieta, agua Una especie de slime que viene en las pozas de agua dulce Y se encuentra en las praderas Pruta y larga ries El agua El ranchero El ranchero no es un riesgo de manejar Pero requiere bastante aprendimiento Un ranchero necesita una pileta de agua fresa Un estanque El tiene 100% plus Y está muy cerca de más de los tres slimes No me jodas No me jodas Pues creo que ahora mismo no tengo ninguna forma de criarlos No sé si se refieren cerca de él O en el mismo sitio Porque si es la misma granja Con dos me sirven Pero como sea en... Cerca de él es que joludo Ponía algo Ah, pero me voy a echar corazón Pues fuera cubay Me voy a echar corazón Me cago en el puto slime Y la madre que parió el slime Y todo lo relacionado con los slimes Que me ha comido la corazón Pues mierda Bueno, es ese que aparece por aquí Así que ya vendré a buscarlo en otro paseo Esto es light Una gallina pétrea Esto necesitaba alguien Estos de aquí no serán cebollas, ¿no? No, zanahoria me dice Mierda ¿Tú qué eres? Oca oca Solo puedes tener cuatro slimes Charco por lago No, jean, plot Pero es decir Que puedo tenerlos cerca de otros No es exclusivo tenerlos ahí apartados Es decir Que puedo tener Como tengo ahora mismo puesto No, zanahoria O sea Ojo, pero me ha fastidiado eso De perder la La remolacha corazón Otra oca oca Pero no sé para qué me sirve la oca oca Si no tengo nada que Que coma oca oca He debo volver A ver si encuentro algo más Por aquí Pero ya digo Pero tenía cuatro salidas De las cuales he encontrado Cero Pues Leo tiene dos Pero no puedo subir a la parte de arriba Leo A ver si puedo subir Sí, correcto A la parte de arriba No puedo subir No tengo acceso De hecho Te recomendaría dejarlos Al lado de alguna cosecha Antes de nada ¿Cómo dejarlos Al lado de alguna cosecha? Au Epa No, no, no No quería echar eso Mierda No Loca oca No voy a hacer Pero no No hay remolachas corazón De estas ¿Dónde entra yo? Voy a ir A dejar Cositas Porque tengo loca oca De hecho Un silo no estaría mal Ahora que lo estoy pensando Igual un silo No estaría mal Todos estos son zanahorias Nada Y que hay Oh, mira Remolachas corazón Tengo un montón de plots Echar los plots Plot Remolachas corazón Porque voy a Si voy a poder Generar de los otros plots Pues me llevaré los rems Y ya está De hecho Me gustaría Volver a casa Hostias Pero eso Los bichos estos Haces dejar los chacos Trata de otro Lens Estos chacados Porque tiene un área de acción Bastante grande ¿Cómo caerá de acción? ¿Qué hacen? ¿Matan a otros? ¿O cómo? ¿Qué hacen? Por otro Los alquiterranes estos ¿Puedo dejarlos en una jaula? ¿O se escapan de las jaulas? Porque Tener uno como mascota Molaría Pero Me parece que Se escapan de las jaulas ¿No? Pero no entiendo eso De De Rango de acción Es decir ¿Que actúan en un área muy grande? ¿O cómo funciona eso? ¿Metería más cultivos? Así que Voy a generar dos campos de cultivos Si puedo ¿Qué tal las están? Las zonas están Pordoquía Las zonas se encuentran Pordoquía Así que Voy a quitar el campo De zanahoria Es muy fuerte Y Voy a plantar De La remolacha corazón ¿Quién le necesitaba? ¿Quién le necesitaba La remolacha corazón? ¿La roca? Este El roca Era el que necesitaba El corazón Aunque El roca lo tenemos Combina con el boom Pero nada El boom No tiene nada Vale A ver A ver Madre mía Primero Y dar cosecha Segundo Plántame eso Lo tercero Necesito Campos de cultivo Con acción Me refiero al rango En el que termina Si un slime Está cerca de él O no Es decir Que si yo ahora mismo Quiero Poner aquí El slime este No me va a dejar ¿Verdad? ¿Y cómo sería eso? Te he mentido ¿Cómo haría eso? Corral Caja de música Escudo solar Recolector Autoalimentador De que aquí No podría dejarlos Y esto de aquí En plan Jardín Gallinero Ah Estanque A ver Vamos a poner Un jardín Ahora mismo Comprar Y plantame Ocaoca Por ejemplo Y aquí en esto Me vas a plantar Jardín No tomamos su mente Mierda La mucho carazo La voy a dar A vosotros Y el Ocaoca ¿El Ocaoca qué es? Ahora que lo pienso ¿Qué es el Ocaoca? Ocaoca es Es preferido De Slime Ra Es verdura Así que se los puedo dar A los bichos Esos A los pavos Y las zaneras Las que llegan también La voy a generar Un poquito más rápido Las cubayas La verdad Voy a generar Un poquito más rápido Las cubayitas Activa ¡Ay! Voy a generar Cubayas más rápido A ver si puedo Pues aquí Pantaré otras cubayas Es que si no No me dan las cubayas Crecen muy Muy lentas Las putas cubayas Crecen muy lentas Esto Es lema asustado El regador El regador Segura No me tengan agua El doble es rápido Vale, esto sería bien Tenerlo el regador Ten un riente Los plantillos Dime si me sumo más No lo sé Tremota que solo Te queda un cuadro disponible Para poder poner cosas Sí Lo sé Pero es que no puedo hacer Nada más Es decir Podré Si compro Estas mejoras De aquí Que hay Que valen Mil y pico En teoría Puedo seguir Expandiéndome Es decir La gruta Si pago Estos 1700 Son más bloques Que puedo poner yo ¿No? O no funciona así Porque eso Lo puedo hacer yo Fuera de pantalla Vale, te explico Porque si es Conseguir dinero Lo puedo conseguir Yo fuera de pantalla Y el día siguiente En pantalla Pues ya la mira Ya he conseguido dinero Total Solamente estar equiparado Yendo de un lado Para otro Con el Back este No sé Si ha Generado Ahora por ahí Fue y todo Los ricos plots Los ricos plots Vamos a vender Los slimes Se me mueren de hambre Vale Esta El plot roca Está de bajada Y el plot boom También de bajada Pero el plot boom Vale 42 Así que no 42 son bastantes Así que tengo 1139 O sea Es decir Nada que ya Me hago un poquito más Ya lo tengo ¿Cuánto era? 1700 Sí 1700 Es decir Está hecho De hecho Voy a gastarme 500 En el recolector De plorts De aquí También Casi podría Tenerlos Hay que necesito Cubayas Voy a coger Y voy a Jardín Cómper Voy a Vaya la cubaya Vaya la cubaya Siempre lo puedo destruir Así que Lo que pasa es que Ahora mismo no puedo Acabará creciendo Todos Acaban creciendo Siempre Y el Elencharco Pues Me da una idea Con el inventario Sí o sí Acabó No sé La bruta Son 6 bloques Extra para cada cosa Y en un futuro También tendrán un portal A cantera La transpansión Está 5 cuadrados Pero también Tiene una fuente Casi limitada De gallinanna De De gallin De gallinaginas Normales Y de zanahorias Bueno Eso me da igual Porque es que Las gallinas No las estoy usando Así que Para el caso Me da un poquito Igual las gallinas Pero En principio En principio Funciona De la manera Que yo estoy pensando Es decir Si yo ahora mismo Compro esto Tengo más sitio Y la otra zona Era Era esta De aquí Ah mira Si lo ve En el mapa Aquí Esta tiene 5 Y esta Tiene 4 Y la otra De gallinaginas También era Un futuro portal Que deja muy cerca La capa De musgo Y mira Si lo estoy viendo Aquí Esta tiene 4 bloques Y esta Tiene aquí 5 bloques Pues mejor Mejor compra Esta de aquí Y lo que es que De aquí detrás Hay otra Zona ¿No? ¿De aquí Hay solo una? ¿Solo hay una zona Aquí? ¿De aquí detrás Tres zonas Parece? A ver O sea Por aquí detrás O hay otra cosa Por aquí Ah mira Por aquí también El lab Termina de iniciar Tu carrera Como científico Se le llama Amatero Sin licencia 10.000 La madre del cordero Tenemos un laboratorio Guau Guau Pues ya ahorraré Para eso Ya ahorraremos Para eso Mira Cubaya Ya están disponibles Voy a plantar La zona verde Ya hay tres Otra zona Más No Pues cuatro cuadrados Y una fuente de agua Ilimitada Vamos a decir Que debería Primero Comprarme Esta zona De la izquierda Bueno Aquí estoy viendo Que tiene como Otra zona De aquí Porque esto No veo Que tenga aquí Zona de cuadrados ¿Qué tenemos por aquí? Tengo todo esto Sí Pero no veo aquí Nada Que pueda tener Cuadrados Así que Aquí sí que parece Que hay otra zona Y porque La fuente de Ilimitada Será eso La zona de la izquierda Deja de comprar Otra zona Vale O sea que da igual Con qué zona Empiece a comprar Mientras luego Ya tenga Mientras luego Ya vaya Lo que es Cultivando Y cosechando Y todo Vale Pues entonces Lo que haré Eso será Cosechar Y para el siguiente día Pues ya Ya tendré Ya tendré Lo que es Dinero Para comprar Ambas zonas O comprar una zona O lo que sea Y por lo menos Vamos avanzando Un poco Lo que vi Lo que vi Lo que más me da Es el plort Del boom Porque los otros plorts Ya lo que se dice Dar Dar Ya le dan mucho El plort este Da 58 He estado bien El plort acuático La verdad es que No lo aproveché El boom Al boom ahora me da 22 Antes me da 40 y pico Ya lo gasté Y 14, 23 O si es que me da más La tigra de todo De hecho Se me va a decirte La gruta también es oscura Por lo que te deja Tener slime fotosensibles Sin tener la mejor A la protección luminosa Hombre Los puedo mover ahí En un futuro Y Pero bueno Ya que les tengo puesto El techo Joder Ya que los tengo puestos aquí Me da pereza moverlos Se van a quedar aquí Lamentablemente Se van a quedar ahí Me da pereza moverlos Ah Muy bien Y me deja absorber Hasta que no ¿Cuánto cuesta la mejora De los De los 30 slots? Vean que 350 Por favor Porque es que si no es una mierda Esto Gracias Así mejor Son 10 slots Si quieres que no Porque 10 slots Te hacen un poquito más la vida Venga Ahora tenemos ¡Ah! ¡Dinero! El atigrado Que estaba de subida Ahora Vamos a devaluar Ese atigrado Venga Perfecto 927 Pues eso Pues mira Tenemos las remolachas ya creativas O las remolachas Por ejemplo No sé si con esto Podré darles de comer Pero Ahí tenéis ¡Comed! Y esto es la La cuca Esta La yuca O como sea Vale Pues de momento Creo que lo vamos a dejar así Y he consiguiendo dinero Poquito a poquito Fuera de pantalla Para poder Tener las mejoras Y ya digo El siguiente capítulo Pues La semana que viene El próximo miércoles Me veréis con dinero Lo único que conseguiré dinero Una cosa La verdad es que el juego está oculto Entre low screens Y las notas marías De la H Que te has ido encontrando Juro Pues no he leído una mierda Iró pasando de ella Muy fuerte Así que Fuera de pantallas Lo único que haré Será conseguir dinero Para dentro de pantallas Poder explorar más Y ir más Así que es decir No me voy a mover de naranja Igual como mucho Me voy a ir a otra zona A ver si consigo Alguna comida O cosas así Diferentes Pero ya digo No voy a Ni a conseguir Ninguna ley Ni nada Conseguiré dinero Y punto Para ver si Poder avanzar rápido Así que Aquí lo dejamos Por ahí ¿A quién quieres Te la vamos a entrar Aquí ¡Ay! No me peguéis ¡Au! ¿A quién quieres Que le hagamos raid? Vale ¿Te ha gustado el juego? Pues la verdad que sí Me está gustando Me está gustando Aunque sea un juego de naranjas Yo creo que sea De primera persona Así más inmersivo Y tal Con el tema de slimes Creo que está más chulo Está Está por lo menos Más cuco Quiere que no está Está más gracioseta Está gracioso Y la verdad es que Mecánicamente Está bastante bien planteado Es decir No lo veo mal De que yo tampoco Puedo opinar mucho De juegos de naranjas Porque ya digo Yo de juegos de naranjas Que he jugado Ni puta idea Que he jugado A juegos de naranja Igual no he jugado Ninguno en mi vida Así que por eso Yo no puedo opinar No sé No tengo suficiente Conocimiento Para opinar de esto Pero me gusta Me gusta De momento lo veo bien No le veo ninguna falla Así que digas Wow Esto Te paso fotos de naranja Madre mía O sea Una automatización Ahí a tope Así que tengo 1500 ya Ya casi tengo los 1700 Para comprar la expansión Así que eso Aquí que desclamos una red Y me voy a dormir Para Para que se guarde la partida Dormir hasta la mañana Venga Si voy a guardar A ver A ver Tenemos por aquí A Geralt of Reviews Que está con Song of Horror Y King Goffre Y Goffre está con Zelda Con Brother of the Wild ¿Qué queréis? ¿Alguno de estos? O buscamos a alguien Que esté con Slime Rancher ¿Qué queréis? No sé ¿Cuándo estupo? Vale Pues mira Hay aquí una persona Que está con un stream De 12 horas Por los 100 follows Así que le vamos a hacer Raid a esta personita Y le vamos a decir Felicidades Digaran Ah Pues si tienes ya Pues digaran Inicia el raid Venga Pues ahí acaba Inicia el raid Pues nada Pues entonces decirle Le decís ahí Plort Uy No sé qué he hecho He tocado algo Mierda No sé qué he hecho Le decís ahí Un buen Plort Así que muchas gracias Después de estar en directo Y nos vemos Mañana Y con más y mejor Con minicap Recordad Así que Allá nos vemos Guapos Un besazo para todos Inicia el raid Un besazo para todos